Hola, muy buenas. Estáis en la cocina de Manuel Barrao, la comarca.tv, desde el restaurante en Petra, en Alcañiz. Esta semana os he traído unas galletitas, unas falsas galletas. Lo de falsas es porque no llevan masa, no tienen una masa normal, lo que se diría, sino que vamos a utilizar estas laminitas como de plástico, que se llama ovulato. Esto es un plástico japonés, que allí lo utilizan para envolver los medicamentos. Realmente está hecho con fécula de patata, lecitina de soja y aceite de girasol. No lleva ni sal ni azúcar, es apto para dulce como para salado. Y no contiene gluten, entonces también lo pueden comer los celíacos. Esto es lo que vamos a utilizar de base, de base de la galleta. Queda un poco sorprendente, luego veréis que no es tan raro. A la hora de verlo, incluso da el peo de que parece una galleta. Lo bueno que tiene es que es muy ligero en boca, prácticamente desaparece, no notas nada. Entonces, hace que sea una galleta como muy ligera, muy fina. Decir que, bueno, pues Ferran Adria fue quizás el que introdujo un poquito en España, empezó a introducir este tema, a utilizarlo en el restaurante. Y Arzac, pues hace no mucho, nos enseñó estas galletitas, algo similar a lo que vamos a hacer. Nosotros las hemos cambiado un poquito, pues no hacemos las mismas. Pero bueno, la idea viene de por ahí. Entonces os voy a explicar un poco lo que tenemos que hacer. En este caso, los ingredientes que nosotros hemos elegido son un poco de caramelo. Como veis, ya lo tenemos aquí con un tenedor para estirar y hacer unas tiras. Almendra tostada. Un poco de chocolate que lo vamos a cortar ahora en virutas. Esto es mijo inflado con un toque de miel, que lo incorporaremos al final de la galleta. Y esto es kikos. Kikos es maíz. No sé si le llama kikos en toda España, aquí en Aragón le llamamos kikos. El kikos es el maíz frito y tostado. Entonces simplemente es un pequeño snack. Lo primero que vamos a hacer es dejarnos picados el chocolate. En un momentito. Vamos a hacer virutitas finas. Y lo picaremos un poquito. Básicamente con esto casi casi nos llegaría. Ya para hacer unas 6-7 galletas, que es lo que vamos a hacer. Pero lo vamos a picar todo por no pecar de cortos. También podéis comprar ya virutas rayadas o incluso utilizar nueces, avellanas, otro tipo de frutos secos. Incluso decorar con las decoraciones de los cupcakes, que vienen estos corazones o estrellitas en forma de... Que son de dulce, ¿no? Que son azules, rosas, con diferentes colores. Ahí ya sabéis que nosotros damos un poquito la idea y luego vosotros, con lo que tenéis en casa, intentáis hacer alguna cosita. Ahora, fijaros, le hacemos el chocolate y vamos a prepararnos una bandeja de horno con un papel antiadherente, normal y corriente. Y los otros lo que vamos a hacer es trocear un poquito estas galletas para que sean un poco más accesibles. Yo he troceado estas poquitas y lo que vamos a utilizar son tres capas en cada una. Bueno, ahora os lo repetiré cuando vayamos troceando. Aquí dejo una. Fijaros, hay varios formatos de esto de ovulato, ¿no? Este viene en cuadrado, son unas capas, como veis, finísimas. Y lo que sobre todo hay que hacer es no tocarla con humedad. Tener las manos bien secas y todo lo que vayamos a trabajar de productos. Si añadimos un líquido se nos va a deshacer. Lo importante es que no entre en contacto con ningún líquido. Bueno, pues igual que lo tenemos cuadrado, lo podemos encontrar redondo, lo podemos encontrar en forma ya de moldes, que incluso formas de magdalena lo comercializan de varias maneras en Japón. Ya digo que allí lo utilizan para servir los medicamentos. Y de ahí se lo llevan en una bolsita y algunos incluso lo consumen con el mismo plástico. Nosotros lo que vamos a hacer es trocearlas un poco porque queda una galleta un poquito grande. Entonces vamos a coger unas poquitas y las vamos a cortar con la ayuda de la tijera por la mitad. La tijera sobre todo que esté bien seca. Siempre lo digo, aseguraros que el material lo tengáis seco para trabajar esto. Y lo que vamos a hacer es poner de tres en tres. Cada galleta llevará tres, que es lo que va a hacer un poquito la base. Uno todavía no sería capaz de soportar el peso, ¿no? Entonces con tres lo haremos muy bien. Fijaros, ponemos otros tres aquí. Los intentamos encabalgar uno encima de otro, que queden lo más correctos posibles. Vamos a hacer, yo creo que nos van a caber nueve. Ahora sí que vamos a trocear un poquito más. Aquí llevo a una, pongo la segunda y la tercera. Recordad que ponemos tres en cada base. Parece sorprendente, ¿verdad? Que esto se pueda comer. Además, a mí me recuerda un poco, no sé si se puede decir hostia, yo creo que sí. Como el programa es mío, tampoco me he puesto normas. Vamos a decirla, pero con buena fe. A mí me recuerda a la hostia consagrada, tiene un poco ese recuerdo, ¿no? Como que te absorbe un poco el líquido de la boca y te deja un poco esa sequedad. Y te recuerda ese toque como almidonado, un pelín de patata o de maíz incluso. Ese recuerdo de ese almidón. Bien, una vez tenemos preparados los nueve montones, no sé si se ven bien con la cámara, pues al ser transparentes es un poquito complicado. Ahora cuando los manchemos se irán viendo más fácil. Lo primero que vamos a hacer es incorporar un poco de caramelo. Yo lo que hago son pequeñas tiras. Voy haciendo así. No dejo escurrir la primera gota, que la primera se me ha escapado. Que esa nos puede salir mal. Cuando hay un exceso también puede hacer que nos perjudique. Puesto que el caramelo, aunque poca agua, pero contiene un poquito. Entonces nos puede humedecer el resultado. Vamos a dejar que escurra las primeras gotas gordas y luego vamos haciendo pequeñas tiras. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a hacer algunas al revés. Para que un poco el caramelo cuando funda es lo que nos va a sujetar el resto de ingredientes. Se va a hacer una costra, como un buen caramelo, cuando lo horneas. Y al hacer esa costra nos va a dar un poco la rigidez, ¿no? Gracias al plástico y a la rigidez del caramelo nos va a dar esa textura de galleta en la boca. Así valdrá. Ahora lo que vamos a hacer es añadir un poco de almendra. Simplemente la vamos a ir dejando caer de forma aleatoria. Por encima un poco de cada galleta. Así un poquito. Hará pequeños brazos, unas donde caiga más y otras donde caiga menos. Pero en conjunto nos quedará, ya veréis, que súper chula. Y es fácil, fácil. Lo único difícil es conseguir el ovulato, que hoy en día todavía es un poquito complicado. Pero bueno, sí que a través de internet, en diferentes tiendas japonesas y chinas, se puede más o menos conseguir. Ahora vamos a introducir el maíz. El maíz directamente lo vamos a espolvorear como si sazonáramos un poco la bandeja. Tampoco en exceso, puesto que el maíz tiene mucha potencia y se nos va a apoderar al resto. Entonces simplemente vamos a poner un poquito, sin pasarnos, quizás menos que de almendra. Y ahora por fin el chocolate. Ya digo que el mijo, como esto se nos puede quemar en el horno muy fácilmente, que es una especie como de palomita, pero de mijo, que es otro cereal. Lo vamos a introducir una vez lo saquemos, recién sacado, que estará caliente, lo echaremos y así se nos pegará. Y ahora lo que vamos a hacer es poner unos trocitos de chocolate. Tampoco muchos, puesto que el chocolate también nos va a humedecer un poquito. Entonces es importante tampoco pasarnos. Entonces cogemos unas pocas de virutas y las echamos por encima. Esto lo vamos a dejar así y lo tenemos preparado. Me lo llevo al horno. El horno lo tengo precalentando a 180 grados 3 minutos. Importante. Yo en mi horno puedo regular la velocidad del ventilador. Si hace mucho aire se nos lo va a llevar. O sea, pesa tampoco y es tan ligero que se nos lo va a llevar. En casa es posible que a lo mejor no lo podáis regular. Entonces va a ser un poquito más complicado. A lo mejor tenéis que poner otra placa encima y meter las dos placas una con otra y tenerlo un poco más de tiempo. Ya os digo que es un ventilador a 180 grados en 3 minutos lo tenemos preparado. Yo os lo dejo y en 3 minutos os lo presento. Bueno, han pasado 3 minutos y aquí podéis ver un poco el resultado. Se nos ha fundido el caramelo, el chocolate. Ahora está caliente. Ahora hay que dejarlo. Simplemente lo vamos a sacar a una mesa fría y lo vamos a esperar un par de minutos. Vamos a ver, aquí tengo la nevera. Ahora mismo todavía está caliente por lo cual caramelo todavía tiene cierta flexibilidad. Entonces es prudente dejarlo enfriar un poquito antes de sacarlo. Voy a coger una rasqueta. Yo lo enfrío en la mesa un poquito, aprovecho que está el acero inoxidable frío. Y con el papel pues la voy moviendo. Como está en finita se nos enfría rápido. Y nos vamos a ayudar con una espátula si se nos agarrara un poquito. Aunque por lo general suelen salir bastante bien por sí solas. Aquí os he preparado un poco. Uy, se me olvidaba el mijo. A ver si se nos pega ahora. Sí, yo creo que aún nos cogerán algún granito. No todos, pero algunos seguro que se nos pilla por ahí. Fijaros, simplemente. Voy a hacer un poco a ver si se nos pega alguno. Simplemente lo que vamos a hacer es intentar separarlas. Podemos ir cogiendo del papel directamente. E ir separando. Lo que pasa es que le falta un pelín. Todavía se nota flexible el caramelo. Vamos a esperar un poquito. Y probaremos. Fijaros, simplemente. La pinta que tiene la galleta. No parece ni siquiera una galleta. Es muy curioso. Pero la textura en la boca es muy similar. Cuando lo comemos es el granulado de los kikos, de la almendra, el chocolate. Nos va a recordar mucho a una galletita. Aquí vamos a seguir soltándolos con cuidado. Y colocándolos aquí en un plato que hemos puesto con un pequeño bol del revés. Simplemente para que nos dé un poquito de altura. Y sea más fácil el cogerla. Sobre todo que el cliente pueda un poco acceder a ella de una forma más natural. Que no tenga que hacer malabarismos. Y fijaros que sencillo. En un momentito como hemos hecho esas galletas. Tan bonitas, tan diferentes. Y ya sabéis, todo con este material llamado ovulato. Que es este plástico. Que no deja de ser una fécula de patata muy 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 fina. Y transparente como podéis ver. Que incluso podemos utilizar para raviolis, canelones. Hay otras ideas por ahí. Y nada, os dejo aquí con estas galletitas un poco diferentes. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!